Let's go Continuar Madre mía, que nervios Has conseguido un final bueno, por favor No Tengo que repetir el juego, pero se había guardado Vale, pues da igual Porque como ya sé dónde está todo Esto me da rabia Porque luego para Para editarme es súper difícil Para subir gameplay Vale, como ya sé dónde está Volvo aquí Antes que me dé la pista ya estoy Tío No me deja cogerla Vale, ¿ahora sí? No Hola Hola Ay, Dios mío, ahora Muy bien Muy bien, muy bien Vale, el otro estaba allí ¿Y las placas no están por aquí? Ah, están ahí Vale, vale, ya está ¿Qué dices, Pablo? Si estoy aquí Vale, vamos a por el tesoro Quiero que hay unos coches Venga, venga, venga Aquí creo Ahí está Y ya está Y ya está Esto es lo último que había hecho La anterior vez El viernes Sí Sí Creo que he encontrado un desciprocimiento Sí Yo me diste ¿Tú me diste ? Sí Fui Llevo allí La otra La otra Mira Llevo Quedas Como Eis No A prospector Pero Vale, muy bien. Ahora vamos a ir al juego. No sé qué dijo, la verdad, ni me escuché. ¿Y el coche? ¿Pero dónde viene? ¿Por aquí? Ah, viene por ahí. Vale, muy bien. A ver cómo me atropello. ¿O no? Señora, que estoy aquí al lado. No. 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 idea de cómo hablar con ella. Quiero que lo practicaba. Pero. Pero. Espera. 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 Que ese es el David del primer juego. Que se acabó divorciando de la madre de Chloe. Que fuerte. Bueno, divorciando Un momento Si yo hice que el primer juego Palmaran todos Porque me cargué el pueblo ¿Cómo cojones está sobrevivido? Ah, dijo que murió Ah, coño Me la he cargado, me he cargado la madre de Chloe Hostia puta Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Yo no quería saber esto No me gusta esto Ah, no hicimos más paz A lo mejor murió en eso A lo mejor me agarré A lo mejor no, eh Es que no aparece él Sí Tiene que ser él ¿Puedo hablar más con él? No me va a dejar mi cava de leche No me va a dejar Ok Time out It's gonna melt That was awesome, mom Now I know why they don't play baseball in the desert These are way better than Sean We're not done out here yet Let's get this food inside before it melts No problem She's so cool Do you think? Joanne is so cool Stanley is so cool The heat is so cool You're way too easy, bro Whatever I can't help it if I like Karen Just be you, Anna I'm just saying Don't get too cozy This is a... Resto I know It's smart that everybody takes turns shopping A ver Medio gaspillin grano No es cafeinado Medio gaspillin grano No es cafeinado ¿Qué pocas cosas piden? Preservativos y un cable USB ¿Qué hace con la basura? La que no es orgánica Gato Es como puede vivir un gato ahí en el desierto Vale, esto lo había leído todo No hay nada nuevo No puedo hacer nada con la ropa Pues nada I have to admit I do miss that Pacific Northwest weather Sometimes Yeah Like that We've been here over a month now What do you think Of our little oasis Everybody's very cool And way different Can't even believe Nobody's freaking out About Daniel's power Well, sure It's still hard for me To wrap my head around it But people here Are not going to get near space They have their own past That's why people come here From all over the country For their own reasons Not perfect But it works It is so peaceful out here I guess that's what everybody's really looking for Peace You're probably right I still feel like we're really privileged out here There's bad shit going on in this desert Yeah I don't think you can ever really get away from everything You can't escape reality Even here We just live slightly apart So How did you end up here? This place is not on the map Like most of us I was first brought here by someone Maggie After I failed to make it in New York I was lucky enough to meet her down in Florida She's Had a tough life This place was very getaway She's long gone now Her name is still written all over this place Well Thanks for bringing us here Oh, sure I'm glad I was able to help you By the way Can you grab your brother So we can talk Is everything okay? Yeah I just thought we could spend this day together Just the three of us No me huele bien, eh No me huele bien Pasado Puede ser que este sea el primer videojuego que se haga una señora con persona de sobaco Hola, compadre How about a truck around the canyon today? Let's start there Dios mío, es que me está dando unos calor No sé cómo pueden vivir ahí, eh Eso sí, de noche Está bien fresco y bien frío I should have camped me That little thing It was so cool Yeah We'll need a good night's feedback a little bit In the cars, just half a mile down the path This place makes for a pretty cool bedroom Yeah I'm... Oh, sorry Just got one last thing to show you guys Can't get enough of this place Come on, Daniel Give me your hand Si es donde habíamos estado O sea, que es un modo de escenario Slow down, mom We walked too fast More walk Let's talk Then we'll talk to you Guys Check this out Now this is nature's heart It's so big And so quiet Except for the person It's so big Mm-hmm Yeah Oh, oh I hear a wolf Better camped Hunters out here No, hunters can catch stupid No, it's not even a wolf You must hike all the time There's just not a lot to do But it's enough for me Good thing Joanne needs to come with me Oh, I bet she would be fun to go hiking with Huh? You know, I'm going to go too fast She's all about the journey I usually find a good girl Usually Joanne is like Sean They make art So they stop to look at stuff You're way more likely Fat Yeah I am likely So let's hurry up I love to come here To go away from Away I bet It's the best spot Sit down A ver esos sonidos no me gustan Tengo una serpiente cascada y te mataron No sé si viven ahí Me da igual So, hey I do appreciate That you guys stuck around me Thank you It was good to get to know you better See your life This place is pretty cool It's like very good But nicer I got to learn about living in a desert Hiking canyons Counting stars You're a natural born explorer It's hard to believe You two are actually out here with me I was lucky If you had this chance Just know I love both of you so much I'm proud of who you are And Where you're going By the way If you wanted to You could come with us To Mexico That would be cool I would love To come see you Settled into a new home You're almost there But I have to be up front With both of you What happened in Haven Point Is catching up on us Huh? What do you mean? When we were in town We saw some stories In the papers The feds are definitely Tracking us down in the region Shoot No finance Tall, macho Figures That's going to last forever So This is it? See We'll be tomorrow Hey Jopeta Es que malo That's why I brought you back here I made these For the fourth of July But this Is better Oh I love those things What's that What is that? Ah That's the fire That's the shit That contaminant Jopeta Why is this so That contaminant? Oh Awesome Cool Let's fight I loveаны I love what I mean Good That's what we want I love You Yeah I I I I Got Gracias. Como los lobos, tío. Qué guarrado. No, no, no. No hagáis eso, niños. Bueno, se acabó lo bonito. Vamos a empezar con... Supongo que lo chungo para acabar el juego. Supongo. No sé. 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 Ay, Dios mío, no, 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 dramas no. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before, not this time. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules, no matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Miami, ah. Don't let anybody get away. I don't know. Dad didn't race us this way. He was a rebel, but he wasn't a criminal. He didn't teach us to say fuck it. Esteban had a lot more faith in the system than me. I could do shit my own way. Look, I only want you and Daniel to get what you deserve. I'm going to go do one last check-up in the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. He has something for you. Okay. Dios, que sea un arma. Es que tiene que ser ese David, ¿no? Ese es ese David. Que si no, que otro David va a ser. Si no, sería mucha casualidad. Dios mío, le doy dinero a los otros y ahora solo tengo 150 dólares. Dios mío, le doy dinero a los otros. He wanted freedom more than family. So never give up on that freedom. Just lay low for a while. We'll try to reach you once we find our own freedom. Until then, take care. Sean. vale muy bien es lo mismo vale pues esto qué más cosas podemos hacer aquí aquí si están en serio que se fue bueno Sí, pero que vas más al centro del Ecuador, o sea, al centro del Ecuador, no al Ecuador, hacia el Ecuador, bueno, aunque esto es un desierto, o sea, que depende de donde te pongas, imagino. ¿Quién hay espejo? No me di cuenta antes cuando... Sí, sí, me quiero explorar, déjame explorar, vale, es un juego de explorar. Chipecabras. Probablemente es tan bueno en describir situaciones dolorosas. Sí, lo mismo había leído otro día, ¿no? Sí, es lo mismo. No quiero ver más poemas, tío. ¿Guardes esto? Espero que Karen envíe esto para Karen, David. Ah, vale, es la de los padres, o sea, abuelos, en este caso. Vale, vamos a buscar a David. Este lugar tiene tiempo, no adultos. No, 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 no. Es lo mismo siempre, va. No, 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 no. La movida es que no sé cuál es la caseta de David. Es el problema. Buena caseta de caravana. Tío, sí que es, sí que es, no me puedo creer, que se divorció de la señora. 1, 2, 3. ¿Os te lo vamos a decir? No, 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 no. Por favor, por favor no de que los policías vengan a buscar por nosotros. ¿Qué es lo que estoy haciendo, la verdad? Ahora podemos espiar a los policías en todo el camino a México. Gracias David, tu gran hermano. ¿Qué es lo que estoy haciendo? 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 Bueno, me ha sobrevivido alguien. No es que me caiga bien, pero bueno. A ver. A ver. ¿Cómo que Marcy y Chloe le hagan compañía? Si no nos fuimos juntos. Hostia, Marcy Jefferson, madre mía. ¡Ay! ¡Ah, Victoria! ¡Hostia, la Victoria, madre mía! Que sigue la Victoria viva. ¡Ay! Que se fue a tomar por culo todo. Sí. Me y David no estarán compartiendo ninguna playlist. ¡Dios mío! ¡Qué mal, tío! Me cargué todo. ¿Por qué si no mataba a Chloe? Oye, este baño está bastante cool, eh. ¿Me recuerda al baño que tenía en el Hostel de Japón? Lo que pasa es que este es peor porque no tiene cama, el sofá cámara debe ser doloroso, carallo. El de Karen está mejor que tiene salón y cama aunque tenga un Hostel más pequeño. ¡Hm! 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 Que se fueron juntos. No sé cuál es su hijo. Pero cuándo se fueron juntos, que no entiendo. Tu explicación. Bueno, aquí ya vi todo. Así que... Ah, no. Ahí queda cosas. A ver. ¿Y bueno? ¿Qué? A ver. Un amo. Un amo. Un amo. seguro que yo le he pegado a comprar ropa al chaval y el carro está listo ¿Puedes obtener la policía? Sí, y he encontrado la policía. ¿Cómo de eso? ¡Buen trabajo! Ahora, siempre quieren saber qué están en la zona. No sorpresas en el camino a la border. Ahora, este es el camino más rápido. Cuando llegas, entre estas dos estaciones, ahora, tienes que ir a la calle principal y viajar por el desierto. Pero Karen se debe estar bien. ¿Tienes todo eso? Sí. Creo que sí. Sean, tienes que saber, la policía está en tu as. No, no. Solo tienes una oportunidad aquí. No estoy tratando de ser una mierda. Solo... honesto. Lo sé, Dave. Gracias. Aquí. Tienes un saludo. Vale, me imagino que si la cago, el final es que te pilla la policía. El final malo. No hay... No hay... Lo sé. ¡Suscríbete al canal! Did you stay in touch? Do you get along now? Yeah. It took me a while to acknowledge the past was the past and move on like they did. Once I realized that, I reached out to them and we made peace with each other. They stayed here for a while. It felt good to connect with my daughter at last. You guys remind me of them, in a way, and I don't want to fuck things up this time. Sean, I'm going to do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you. Okay? Yeah. Of course. I know you guys got screwed, but you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. Bueno. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. No, Tio, no. Sooner than later. You've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with. ¿Y si no, qué vamos a hacer si nos van a separar encima? ¿Y si no, qué vamos a hacer si nos van a separar encima? Es Chloe. ¿Puedo hablar con ella? Sí que es Chloe. Qué fuerte. Vale, ya lo hacemos. Gracias. 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 Madre mía, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte que sería el David. Pues no me lo esperaba para nada. No vas a salir pavo. Es para seguir hablando, ya se acabó la conversación. No, no puedo hablar con él, pues vale. Hey, guys. I came by to say adiós. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just... time to go. Oh, shit. I wish you and Daniel could stay longer. Yeah. It's too risky, especially for all of you. We all took a risk moving here. Look, we can hide you from the cops. Not these ones. Not these ones. They want my ass. It's better if we leave now. Sean. I won't try this sound and get better. Besides, you and Daniel will be back to visit. Right? We'll try. I'm glad this place will be our last year's memory. You and your little brother will always have friends here. And the home. Okay. I'm done babbling. I just hate goodbye. I know you're both going to have a great life in Mexico. Well, I don't trust much in this. We... We're going to make it work. Shit. I'm going to miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Claro, no tienes suficiente calor ahí que tienes que hacer postales de sitios con más calor. Y no hay más gente, porque aquí hay más caravanas. Que Dios. ¡Vamos! Thank you. ¡Vamos, jajaja. ¿We have their own legs? Es que por ahí hay más, pero no nos deja ver. ¿Qué piensas? Se ve muy genial. Puedo totalmente decir lo que haces. Bien, eso nos hace. Pero me gusta. Por supuesto, tú y Daniel, me inspiraron. ¡Me encanta! ¿Y ustedes están esperando ahora? Sí, solo quería decirle adiós. Eso es hermoso. Estás hermosa. ¿Sabes que no es increíble este juego? Que están mirando en dirección al sol y no entran los ojos. ¿Qué? Un gran abrazo y salga de aquí antes de que nos quiera llorar como un bebé. Gracias, Joanne, por todo. Por favor, por favor, cuidar de ti. Y mi especial aprendizaje. No te preocupes, siempre lo hacemos. Hey, ¿está bien que me quedara un poco más? Si es bien con ella. ¿Estás brindando? No necesitas más ayuda. Así que, Sean. Madre mía. Así que tenía nombre al final. Qué fuerte. ¿Qué? Bueno, pues ahora queda el coche, ¿no? Hostia, solo con 147 dólares vamos a ver en algún lado, madre mía. Mira, me cae cuando era una persona con dos ojos. Daniel, ¿tienes copiando? Mira, ahora vamos. Cuanto antes lo hagamos, mejor. ¿Tienes que decir goodbye to the way? Sí, es un poco triste. ¿Estamos viendo? Tenemos que ver. Ven. No, 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 no. Por favor, que consiga cruzar el muro. Mira, empezamos con las decisiones. Vamos a abrazar, vamos a abrazar, vamos a abrazar. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias por estar aquí. Qué fuerte el David. No lo supero, eh. No lo supero que esté ahí el David. Joder, me ha movido, tío. Qué asco. Partenencia del juego. Después de pasar una temporada con gente simpática... ¡Bum! Patada. Van a pasar pasar mierdas. Ya verás. Bye, everybody. Bye, everybody. Vaya, es que me ha de mierda, tío. Es que... Pfff... Tomats, esas historias, eh. Tomats. Pfff... Tomats. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Hello? Ya está. Será muy buro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que era más fácil usar el poder para levantarse a sí mismo sin romper, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agarra al niño pirate para México. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Mierda, la policía! ¡Me cago en todo! ¡Ya, qué cojones hago! Es que se me iba a salir mal. ¿Pero está tan loco? Esto es para encontrar la constitución. Bueno, eso no estoy sentiendo en Estados Unidos, pero me da igual. Contra los derechos humanos. ¡Me cago en la leche! ¡Tan cerca de ahí! ¡Se había corrido! ¿Dónde estamos, Spencer? ¡Está en el cargo hoy! ¿Por qué? Escucha, tenemos un negocio, ¿sabes? Sí, he escuchado de esta mierda. No está más sucediendo. ¡Vamos, Meg! Haz lo que el oficero dice. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está bien, oficero! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Vos vienen conmigo a la estación! ¿Qué? ¿Estás brindando? ¡Están ilegales! ¡Si tú sí que eres ilegal, pava! ¡¿Qué pensé?! ¡Oh! ¡Ok! ¡No veo nada! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Daniel! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡¿Sean Diaz?! ¡No, no, no! ¡Soy Sam Fernandez! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tampoco sé cómo hubiera evitado esto. No se podía evitar, eh. ¡Hala, muy bien! ¡Qué bonito! Fiesta del 4 de julio. ¡Fiesta nacional! ¡Fiesta nacional! ¡No! 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 ¡No se me da la mamarracha! ¿Estás bien? ¡Yo soy Diego! ¡Mi esposa Carla! ¡Y este frijolito de aquí es... ¡Es ángel! ¡Oh, Ángela! ¡Pongo que llame frijolito! ¡Ay, me encanta! ¡¿Cómo te sientes, hijo?! ¡Mmm! 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 ¿Han visto a un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Llegaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a visitarlo. Lo dejaron aquí. Quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Y no hacen daño a los niños. Bueno, bueno. No sé las noticias que me llegan. Vale, ¿qué podemos hacer? No hay manera que puedo romper esa puerta sin darme a ti. Campbell ha casi terminado con el trabajo de papel. Y este hombre debe estar entrenado no a escuchar nada que decir. Es como... ¡Gracias! ¿Qué diablos está mal con estas personas? Sí, muchas de ustedes de Estados Unidos, pero sois unas mierdas de personas. Vale, eso es lo que voy a ver, gilipollas. ¿Y si te disparan los huevos? ¿Y si te disparan los huevos? No he parado. ¿Saben cuánto tiempo nos van a dejar aquí? No. Esta es la primera vez que intentan cruzar. En el acuerdo de nuestra primera vez, casi morimos de sed en el desierto. En realidad, queremos llegar a México. ¿A México? No mames. No mames. ¿Por qué? Entonces son gringos. Nacimos aquí, pero ahora tenemos que irnos. Todos estamos escapando de algo. Es la tercera vez. Intentamos cruzar la frontera. ¿Y no están cansados de intentar? No tenemos otra opción. Y seguiremos intentando hasta que crucemos. Queremos tener una medida. Me ayudan mejor a nuestro hijo. Seguiremos a Fijolito. A Fijolito. Los Estados Unidos. No es el paraíso que esperan. En serio. Mucha gente viene aquí. Pensando que van a vivir en el American Dream. American Dream. No lo logran. Sin embargo, tenemos problemas. Nosotros también merecemos un poco. Espero. No quiero desanimarte, amigo. Pero lo de México. No va a ser fácil para ustedes. Es un país magnífico. Me cuesta muchísimo dejarlo, pero... Ya va a ser muy complicado cumplir tus sueños. Ya no tengo sueños aquí. Sean, has vivido en este país toda tu vida con un padre mexicano. Y ahora los tiempos han cambiado. ¿Cómo crees que va a ser todo en el futuro? No. Tengo la suerte que mi padre trabajaba duro. Que fuimos bien integrados. Lo comprendí cuando murió. Cuando me quedé sola. Lo siento mucho. No eres extranjero. Tienes que trabajar aún más duro para arreglarte más. Así funciona. Putos votantes de Trump. Vete a tomar conmigo en el coño. ¿Y por qué es tu país, pava? Me vas a dar una puta de coño. Dios. ¿Tienes una votante de Vox? Claro que sí. Claro que sí. Y estás sin trabajo. Eso. Que estás en esta historia de inmigrantes. Ahí, ahí. Dale bien. Ah, ¿por qué? Ah, cuidado. Claro que sí, guapi. El frijolito. Me encanta el frijolito. ¿Qué hechos? ¿Los bulos y los memes que lees? Mi padre era inmigrante y tú trabajaste esta mierda. Hace una familia y ha hecho un negocio. Sí, y su hijo terminó en el coño. Qué romano. Qué romano. Y tú también estás a cárcel. Tú también estás a cárcel. A ver, somos animales. ¿Qué hijos, tú? ¿Qué hijos, tú? ¿Qué hijos, tú? Vamos a tranquilizar a frijolito padre. Vamos a tranquilizar a frijolito padre. Tranquísimos a frijolito padre que la liamos. Esa es la verdad. Y no es que las personas te gustan o no. No te vamos a dar un abrazo. Tienes que ir a la barra. Vete a la barra. Vete a la barra. Vete a la barra. Tienes que ir a la barra. Tienes que ir a la barra. Te vamos a ir a la barra. Ay, Dios. Me va a poner su espalda. Esa esposa. Ay, jasusito. Me he jodido. Seguro con la esposa lo que ahora yo hago. Me hace pensar en buena persona. Vamos a intentar caminarlos. Creo que sí lo podemos caminar. Madre mía, que claustrofólicos. Y mentiras ni nada. Pero... Están cuidando de él. Están cuidando de él. Están cuidando de él. Bien. Bien. Seguro en el momento. Oh, mierda. ¿Está en la mañana ya? Bien. Ahora puedo poner en un chávez. ¿Cómo voy a salir de esta maldita? No hay problema en tenerlos. Hay policías en todo lugar. ¿Qué hicieron con Daniel? Espero que esté bien. ¿Cómo voy a salir de esta maldita? ¿Te siguen peleando? ¿En serio? Estoy muy cansado de toda esta maldita. No sé cómo se va a salir. ¿Cómo gritan? A ver si os he escuchado algo. Espera. Voy a subirme. No entendí muy bien la verdad. Tengo goma. Muy amable. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué nos secuestró? ¿Qué nos secuestró? No. No. A ver si se puede explicar. No. 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 ¡No es mi culpa! Todo lo que hice fue intentar sobrevivir. Sí, supongo que lo hiciste. Sabes, leí el reporte. Te aclaraste que la muerte de la muerte de Mathew fue un accidente. Entonces, ¿por qué no esperaste para la liberación? No nadie creería lo que sucedió. No lo hicimos. Bueno, es demasiado tarde ahora. Tu caso está lleno de lo que significa. La buena noticia es que tu hermano es demasiado joven para ser procurado. Se va a terminar con tus padres, si quieren. Pero estás enfrentando un montón de abusos entre ellos. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¡Ahí viene el Daniel! Ahí viene el Daniel. Lo que no entiendo... Es... ...como dos niños pueden destruir tanto dinero. Quiero decir... En cualquier lugar donde vas, algo se cayó. ¿En serio? Perdón. 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 Bueno, bueno. ¿Eso que lo dice? ¿Las leyes? ¿Qué es eso? ¿En serio? Es mi hermano. Es Daniel. Es Daniel. ¿Lo estáis escuchando? ¡Hostia, que matas al viejo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya empezamos con la tensión! Sí, aún se mueve. Se mueve un poquito. Ya, vamos, vamos, vamos. Unos ganan por el culo. Me voy. A la ten por el culo. Me voy. A la ten por el culo. no 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 mierda me confundí voy a matarlos matar no por favor matar por favor no quiero matar no quiero matar no quiero matar Hostia, no me dejes hacer nada con la taquilla Hostia, puta Mira, corre, corre, corre No, 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 no es momento de hacer gilipollas Vamos, vamos, vamos Afuera, 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 afuera Pues rompe el cristal, tío Rompe el cristal, tío De verdad Venga, vamos Vamos Trajeron el coche y todo, yo flipo Ya voy El rey police statement Y se llama el rey Flipa tú, eh ¿Cuántos son 3.500 feet? Para eso se es extremadamente internacional, por Dios De momento Ay, perdón Ay, qué dolor de pierna, se me están durmiendo Hombre Es que ahora que ellos no se detienen Me vale a levantar un momento, eh Porque me dolen un montón de arrojas Firewall, never free Muy bien, 4 de julio Fiesta Bueno, tranquilo que México no se celebra 4 de julio Eso creo, vamos He was so in the firewoods Every year He always made us go too early So we could get a good spot I know He was so corny He said he was proud to live in this country A ver, ¿podemos escapar una vez? ¿Sí o no? ¿Cómo hicimos agujero? ¿Por qué habría que volver para el agujero? ¿Por no volver a hacer lo mismo? Mierda, mierda, mierda ¿Ya qué hacemos? ¿Qué cojones hacemos? ¿Qué cojones hacemos? Tío, no puedo acabar mal este juego No, 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 me niego Me niego, me niego, me niego Hay que llegar a México Hay que llegar a México Bueno, como digo tantas cosas, pero Ay, se va a sacrificar para que se sobe el otro Bueno, no sé No sé Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Es que no me dejo hacer ninguna decisión, el juego Es que no me dejo hacer ninguna decisión, el juego Señor, me dejo de meterme a prisa, ¿eh? Uff, la decisión. Vamos a cruzar la frontera. Vamos a cruzar la puta frontera. Aunque me maten, tío. Tengo que intentarlo, tío. Tengo que intentarlo, tío. Es que si no... Me han bloqueado muertos, pero bueno, hay que intentarlo. Pero agáchate, que te va a matar el hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué ha hecho eso? No me puedo creer que decidí lo que decidí y vamos a acabar separados. No me puedo creer. No me puedo creer. Eso está ofreciendo las espasas un día de 10 años. Yo, de verdad. No me pedo. No me puedo creer. No me puedo creer. No me puedo creer. en todo el juego ya se ha vuelto responsable de repente flipo no me voy a creer ¿Pero otro podría volver? ¿Algún momento deberán prescribir los delitos? Bueno, tampoco lo han juzgado con igual Bueno, sí, claro, prescribir Bueno, al menos se quedó con los aguas O sea, qué putada que al final no había ninguna forma de estar juntos, tío, de verdad, qué mierda Qué mierda Y volví a ver a la madre Ya, 2023, aún no llegamos a ese año Mira, eso es falso, porque no hay pandemia, ya, ya te digo yo, eso es futuro no real Bueno, mira, qué bien, han conseguido un coche Y sigue ahí el acuario que nunca tuvo peces Misteriosamente Mami, hay peces, hay peces Mami, hay peces Ah, hostia, la tienen en el resto de domiciliario. ¿Seis años después? Madre mía, es demasiado... Bueno, la liaparda, la liapardísima. ¿Qué es la carta de... ¿Cómo se dice? ¿San, no? Está hablando con la madre, seguro. ¿Ves? Está hablando con la madre. ¿Cómo hacerte...? Se ha encontrado con la otra. Ah, no, no. ¿Quién es ese faulano? ¿Lo conocemos? Vale, es que estos dibujos nunca han metido de nada. No sé la carta del hermano, entonces. Bueno, a ver, pudo haberse puesto una prótesis en el ojo, también te digo. Lo que va a estar siempre de pirata. Yo sé, ahora quiero ver... Mira, le mando arena. ¿Y eso para los controles de... Decorrieros o bueno, no sé. No sé. No me ha gustado el final. Y aquel vídeo que estaba viendo para... Quiero un gameplay. A ver si puedo ver un gameplay que tengo el otro final. Por verlo. A ver si alguien lo escogió, claro. Porque si no lo escogió nadie, pues nada, ¿sabes? O sea... Hostia, es que hoy es domingo. No vi estirando el chicle. Os lo recomiendo. Life is Strange 2. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el final de todo. Ay, mira, mira. Justo. Estos se entregaron. Vale. Voy a ver mejor... Aceleramos. Y vemos el gameplay. A ver qué hubiera pasado. Bueno, a lo mejor dependía de las decisiones de antes, pero bueno, por saber. Que también con el 1 me hice lo mismo, ¿eh? Escogí el final de salvar a... a Chloe. No, matar a Chloe... Bueno, me vi los dos. Creo que usted lo podía hacer igual, pero bueno... Por acabar antes. Bueno, mira, ya me rayé. A ver, vamos a ver. He decidido atravesar la barrica y él no está de acuerdo. No sé, pero he hecho cosas al revés. Siempre he hecho cosas al revés. Le he enseñado a respetar las normas de la sociedad. Vale, muy bien. Menos mal. Algo te tengo en el guardo escondido. Ejala te ha sorprendido en base a Keire. Muy bien. Karen, perdón. Le he solicitado Karen una carta más bien fría. Bueno, lo siento. Eh... ¿Te has pedido dar tu style? No. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Te has pedido Joan? Sí. ¿Has asustado con él antes de irte? Sí. ¿Has asustado con él en la comisaría? Sí. ¿No has liberado la pareja de México? ¡Ja, ja, ja! ¿La mayoría de gente no lo has liberado? Pues yo soy una asquerosa, rencorosa, eh. Eh... ¡Ay, la pareja! ¡Ay, mierda! Soy gilipollas, no me he dado cuenta. Me he liberado Frijolito. Frijolito, lo siento. Eh... ¿No has liberado a los milicianos? Vale, como la mayoría de la gente. Eh... ¿No has liberado a los milicianos? Ah, ¿se le podía haber hecho daño? No, 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 no. No hay que ser tan guarra. ¿Pero hay que matar a los gandos para huir? Mierda. Eh... No he riñado a nadie por el escorpión. Ya, tengo lo he riñado. No... Daña ha montado a los calzones con el contrayuda, nadie se preocupa por la agentes del auto ha herido... No... Muy bien. O sea, sí que se podría haber matado a los agentes, madre mía Ay, 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 ay Ahí está la posquedito o se acaba aquí la movida Pero es que no se ha visto nada en la vida de ese, ¿eh? Está feliz, no está feliz, solo sabemos que mandarina ¿Cómo voy a comprar más? Yo os tengo todos, macho, déjame en paz Os he comprado todos, tengo todos Y una edición limitada A mí me había fijado que salía hasta el padre aquí y todos Madre mía Sí, quiero salir